Bueno, estamos casi de estreno. ¿Por qué casi, casi? De estreno total. De estreno ya, ¿verdad? Pero no acá. No acá. O sea, acá en el canal, sí. No se programan lo que decimos. Se está complicando. Se está dando vuelta, Diego. Se emocionó, Diego. Desentable, por favor. Hola, Iván. Hola, Diego. Permitíme decir también a vos, bienvenido. Gracias, Diego. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Fernanda? Qué gusto, realmente. Es un estreno, es un reiniciar todo, un debut absoluto de los dos en este canal. Claro, claro. Antes que nada, felicidades por este proyecto nuevo. Le decimos a la gente también que se pueden unir. Así como Iván, así como Elizabeth, que tenemos el placer, el gusto de que ellos se unan a la casa nuevamente. También hacerle la invitación a la gente, ¿verdad? Que se una a este nuevo emprendimiento. Así mismo, los domingos, acá con la genia, con la capa de Elizabeth Palma. Con el narrador. O sea, no se nos autobombó. Es importante. O si no, ¿qué nos hace? No, pero uno es el primero que destaca las virtudes de su compañero. Claro. Así va creciendo la... Vos sabés, Diego y Fernanda, yo a Diego lo escucho todas las tardes. A Fernanda la veo permanentemente en el canal. Yo no sé qué hora descansan, ¿verdad? Pero es cuestión de verles permanentemente, de escucharles. Y sumándose acá conmigo, Iván realmente es un lujo. Porque la narrativa que tiene Iván, el criterio periodístico, las cualidades de ser humano que tienen, que también son demasiado valiosas hoy en día. Es sumar mucho de todo. Y un equipo detrás trabajando que realmente yo creo que solamente cosas lindas pueden salir detrás. Y yo, además, por suerte, un hombre que maneja con mucha calma su pasión por ser reporteño. Disimuladamente. Disimuladamente. Apenas, simpatizante. Casi como vos con libertad. Así. No, realmente también, como dice Eli, un privilegio. Decíamos nosotros cuando empezamos a hablar, la primera vez que hablamos me dijo Elizabeth Palma. Automáticamente mi chip, Elizabeth Palma, 24 horas. O sea, fíjense, ya estaba instalado aquello, forma parte de una gran camada de reporteros de Canal 9, con los que nosotros los... ¿Cómo es eso ya, joven? No. ¿Hace tu llamo ya? No, ya. Con lo que las jóvenes... Se quiere desenmarcar el de mí. O nosotros los hasta hace poco jóvenes habíamos crecido, ¿verdad? Claro. Y que eran nuestros espejos cuando estudiábamos, cuando iniciábamos en este oficio. Imagínate, terminar trabajando con ella también, todo privilegio. Y más por esta señal muy prestigiosa. Realmente un gusto inmenso. Y, o sea, qué decir, que el domingo a las 19 horas puntualmente iniciaremos un nuevo ciclo. De algo que ustedes hacen mucho también, ¿verdad? O sea, este es un canal de noticias. Sí. No podemos estar ausentes un domingo a la tardecita noche, cuando todo el mundo está analizando las principales noticias de la semana y proyectándonos para la siguiente. Hacer ese análisis crítico, sagaz, del periodismo tradicional, pero con las nuevas tecnologías, con la nueva gente también. Y en un canal de altísimo prestigio y que sobre todo mantiene la imparcialidad. O sea, poder hablar hoy en día con imparcialidad, con objetivo, mostrando a la gente, Diego y Fernanda, lo que representan los actores de la noticia y que la gente saque sus propias conclusiones de una noticia determinada. O sea, es eso importante. Y va a ser, no hay un área específica de información. No, no. Va a ser amplio, dependiendo del momento. De hecho, nosotros vamos a pautar la noticia del día siguiente, del domingo, los sábados. O sea, va a depender mucho de lo que ocurra en la semana. Así mismo. Va a ser lo más actual posible y por sobre todo también queremos darle ese toque ameno. Bueno, porque un domingo de tarde hay diversos públicos. Está el público futbolero, aquel público que ve ese 9N, por ejemplo, a esa hora y que quiere estar informado, que se prepara para la semana que va a afrontar. Y queremos hacerles llegar a ellos principalmente ese periodismo un poco más digerible, un poco más amigable con términos no tan técnicos. Nosotros queremos aterrizar los casos porque muchas veces que ocurre, y tal vez hasta por la personalidad del entrevistado, tendemos muchos al tecnicismo. Entonces, mucha gente, Peña Anderichá, por ejemplo, ese 9NB, a Mojita de Campañas, no entiende por nada y a veces. Entonces, vamos a tratar de ser lo más ameno y lo más sencillo posible para que todos entiendan el tipo de periodismo que queremos hacer aquí en ese 9NB. Claro. Si tienen que definir destacados, ¿cómo lo definen? Para que la gente ya sepa más o menos, sin adelantarle demasiado, ¿qué se va a encontrar desde el domingo? Bueno, mira que destacados es como su nombre. Es destacar dos. Dos periodistas, dos informaciones, dos protagonistas, dos enfoques, dos verdades, porque no hay una verdad absoluta. Las dos caras de la moneda. Es presentarles tal cual la noticia y donde nosotros, Fernanda y Diego, podamos ser instrumentos de la información. El medio a través del cual vamos a presentarle lo más desnuda posible la noticia y que la gente saque sus conclusiones. Ahora, a mí también creo que es interesante destacar también que tienen como perfiles muy distintos ambos. Sí, sí. Entonces... Creo que ahí está el toque. Eso me parece que es chispa. Eso es lo que estamos queriendo. Sí. De hecho, creo que ya se aprendió la chispa. Vamos a ver qué tal la gente consume eso en su casa porque, como les decía, trabajar con Eli es para mí un verdadero luco. Es una profesional... No voy a ponerme yo ahora a resaltar su trayectoria, pero realmente y el equipo con el que estamos trabajando es de primer nivel. O sea, como siempre decimos, y lo más importante es que la gente para la cual trabajamos y para la cual ponemos todo este empeño, cada uno de los integrantes del equipo, porque tal vez en pantalla seamos él y yo, pero detrás de nosotros hay un equipo de profesionales y lo digo de primer nivel también. Así que tratamos de que lo que hagamos nosotros con el máximo empeño llegue de manera digerible, repito, a nuestro público. ¿Y qué vamos a poder ver? Yo ya estoy ansiosa. Yo desde que... Ya arranque ya. Sí, desde que ya empecé a ver ahí las imágenes, las pruebas, todo eso, ya quería saber porque decía Elizabeth, es un buen horario, es el horario en el que la gente se siente y quiere seguir informándose. Pero, ¿qué vamos a ver? Información, entrevistas, ¿qué vamos a poder encontrar? Básicamente, hay que reconocer algo. Volver para mí después de 20 años a la televisión es como empezar de cero. ¿20 años? En junio va a ser 20 años que me retiré de Canal 9. Entonces, volver es un compromiso, es un desafío, son nuevos tiempos, es un reiniciar todo. Entonces, es un poquito más preparadito este programa, vamos a decir, para entrar un poco en calentamiento. Pero, voy a tener que decir y adelantarles, porque lógicamente a ustedes, bueno, va a ser un programa ya con entrevistados, pautados por esta vez, ¿verdad? Pero con alguien que es noticia, fue noticia y va a seguir siendo noticia. Hasta ahí podemos decir. Hasta ahí podemos decir. ¿Político? Depende de cómo lo mire. Algunos creen que es muy técnico, otros dicen que es político, pero... A mí no me mire, digo, yo no estoy autorizado, don Morgón. Porque no somos curas, nosotros vamos a guardar secretos. Entonces, yo voy a decir, así decía Humberto Rubí, ¿verdad? No somos curas. Y vamos a ver que sale, en realidad, que sale de conclusión, digo, de lo que podamos ir haciendo, porque la idea también es construir. Y así como dice nuestro eslogan, es volver para crecer, porque la idea también es crecer a partir de este medio tan masivo. Yo tengo el privilegio, por ejemplo, también de trabajar para otros medios y realmente me doy cuenta, igualmente, ahora también del prestigio. Así que implica también un crecimiento, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional y ojalá que sea beneficio. Porque todo lo que hacemos, finalmente, es para el público que nos ve en sus casas. Ahí estamos viendo algo atrás que hace que nos desconcentren, pero no mostramos la cara. Esa es la persona que va a estar invitada. Igual a tu reloj, Diego. No sos vos, ¿qué? No nos odio, eh. No trajes ni el reloj. Ahí se nota que no soy yo, mirá. Ahí hay un abdomen plano. El mismo porte, el mismo porte. Hasta ahí mostramos. Hasta ahí podemos mostrar. Hasta ahí el cuello, la camilla. Hay gente que de repente ya puede ir pillando. Yo no pillo, honestamente. ¿No? Yo tengo mis dudas. Pero yo no pillo. Yo tengo mis dudas. Lo que sí le puedo decir es que hay por lo menos contabilizados ocho titulares que nunca antes dijo. Adelantados, sí. Cosas que sí es que se ejecutan, se cumplen, ¿verdad? Pueden ser. Sí. Si llega a... Si llega a hacer. Si llega a armar su plan. Sí. Pero ya le... Va a estar interesante. No, no, no. Estoy pillando. No, le estamos tirando nomás de la cuenta. Pero así como estamos preparando para pasado mañana domingo, vamos a hacerlo para cada domingo. O sea, es una entrega total. Y quiero que sepan, no hace falta decirle a ustedes porque también son de la misma escuela, Fernanda y Diego. Esto es un compromiso con la ciudadanía. Claro. Entonces, ponemos todo el esfuerzo para que la gente pueda salir beneficiada. Y como decíamos también en nuestro eslogan, queremos construir, como dice Iván, y queremos también que la gente pueda sacar sus conclusiones, que la gente pueda tener su opinión propia. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos exponer. Y que aquellos actores de la noticia puedan estar desnudos frente a una cámara contando la verdad de lo que ellos consideran tienen que hacer llegar también. Y en tu caso, Iván, cuando vos muy identificado con un área de la información, siempre tenés ese cristal un poco. O sea, si vos hablas con un candidato presidencial, por ejemplo, vas a llevar también preguntas de tu área, podemos decir. ¿Verdad? Es una mirada que uno tiene de acuerdo. Sí, claro. Más que nada, por decirlo así, el enfoque, tal vez, Miembo más especializado. Pero en realidad lo que pretendemos con este nuevo espacio, con Eli, es hacer las preguntas que la gente comunaría. Por ejemplo, hablábamos con un economista que nos explique el Producto Interno Bruto. Tal vez ustedes sepan qué es, nosotros sabemos. Pero, por ejemplo, doña Filomena Martínez, que nos ve que ve ese 9N en Yabebril, tal vez no lo sepa. Entonces, tratar de hacer esas preguntas que muchas veces la gente común que nos ve no tiene la posibilidad de hacer. Es decir, entrar en el personaje o entrar en el televidente que está del otro lado. Y si un entrevistado está hablando de un tema, tratar de captar o de interpretar qué es lo que querrían preguntar en sus casas. Y hacer nosotros esas preguntas que tal vez, para los periodistas, y no sé si es un error, pero muchos periodistas tal vez tienden a ser muy técnicos. Entonces, el público que nos ve muchas veces no consume o no le llega el mensaje como debería. Y vamos a tratar de aterrizar ese tipo de situaciones, por ejemplo. Bueno, que sea con éxito. Estamos contentísimos. Dios quiero. Acá estaban haciendo bromas ya. Todos los compañeros están haciendo bromas, pero no vamos a entrar en eso. Y hay que darle la bienvenida, pero creo que en el caso, bueno... Y hay que ver qué tal se presenta el domingo, Iván. Y va a tener cara suficiente para presentarse así, de frente. ¿Por qué? Bien altivo, ¿verdad? O si ven, coñarrazo con todo. Oye, peay nae. Oye, peay nae, Diego. ¿Y tiene pensado John Luke para dar el efecto? Depende, depende. Estoy pidiendo usar corbata. Y si es que de acuerdo al sábado, el resultado del sábado, si gana Cerro, se para patas de corbata Cerro. Y creo que ahora vamos a crear. Yo siempre le hincho a Iván y le digo, así como él tiene su cuenta, Iván Ciclón. Voy a ser uno de Eli y de Cano, entonces. ¿Cómo responde? Eli y de Cano. Eli y de Cano. Totalmente. Así mismo. Eli y de Cano. Muchos pueden pensar que está casada con un señor de apellido Cano. Entonces, dais yayoín de super, ¿viste? Bueno. Gracias, gente. Hasta ahí vamos a... Sí, que sea con éxito. Con la gente también. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Fernanda, Diego. Gracias a todo el canal por el apoyo y la buena onda que están tirando. Y esperemos solamente eso, estar comprometidos y estar a la altura de lo que la ciudadanía merece. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Les esperamos el domingo y todos los domingos de 19 a 20.30 aquí por C9N destacados. Destacados.